O sea, para que no nos aburramos, no bostecemos, ya ven que yo hablo muy lento y no hablo de corrido, no se vayan a aburrir. Pero la reforma hoy dice que los ingenieros militares no tienen experiencia para mejorar las carreteras y que afectarán el abasto de mercancía. No quieren que yo me ría, pero la verdad, o sea, a más que fuese de la vida. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La falta de experiencia en mantenimiento de carretera por parte del Ejército puede poner en riesgo, si todavía no se inicia el plan. Además, el abasto de mercancías en el país advirtieron expertos en transporte. Pero aquí está la otra, miren. Y ahora el Ejército remodelará un estadio. Estamos viendo cómo ayudamos a mejorar, a remodelar el estadio de los Leones de Yucatán, de béisbol. Y ahora el Ejército remodelará un estadio de mercancía, de béisbol, 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 de béisbol. Y ahora el Ejército remodelará un estadio de béisbol, de béisbol, de béisbol, de béisbol, de béisbol y del béisbol. Y ahora el Ejército, glú emer, de béisbol, de béisbol, de béisbol. que se está financiando con lo que se obtuvo por la venta del avión presidencial y también con ese dinero de la venta del avión presidencial se está construyendo el nuevo hospital de Tlapa, Guerrero, en la montaña, en la zona más pobre de México. Dos hospitales por el avión presidencial, uno en Tlapa y otro en Tuxtepec, Oaxaca. Y muchas otras cosas que está haciendo el Ejército y la Marina. Nunca en la historia de Tabasco se había llevado a cabo un plan de desasolve de ríos, arroyos, de las desembocaduras de los ríos al mar, como el que llevó a cabo la Marina. Ahora que venga el almirante, pregúntenle cuántas dragas nuevas se han comprado para desasolve de los ríos y todo porque nos alcanza el presupuesto, porque ya no mandan los patrocinadores del Reforma. Cuando mandaban ellos, se quedaban con el dinero del presupuesto o no pagaban impuestos. Ese es el enojo del Reforma. Pero tampoco es para pelearnos, es nada más para aclarar las cosas, ejercer el derecho de réplica. Ahora, mañana van a decir lo del rescate de los migrantes o cualquier otra cosa. Y ahí vamos a estar. Y esto es muy bueno, no se daba antes. ¿Cada cuánto tiempo había una conferencia de prensa de un presidente? Cinco en un sexenio. Cinco veces. Y así abierta de que preguntan. ¿Cocedillo cuántas? Sí, ¿cuántas llevamos nosotros ya? Sí, porque leí un artículo, no leí el artículo. Pero sí, vi el encabezado. Y ya cuando veo el encabezado, ya como son predecibles, ya me imagino. Lo demás. Por último, presidente, el fin de semana pasado tuve… Nada más, perdón, perdón, nada más. Es de alguien que habló sobre mil conferencias, es un articulista. Ayantier. Habló de dos cosas, de conferencia, de mañanera. No recuerdo, no recuerdo. Pero bueno.